La salsa Herdes es sabrosa, auténtica. Me recuerda mis días de infancia, en el tiempo que estuve en México. Y son recuerdos muy bonitos. Mi nombre es Benigna y yo vengo de México, de Sinaloa. De la manera que yo hago ver a mi familia, que los amo, es preparando los platillos que a ellos les gustan. Vamos a hacer las enchiladas de jaiba. Ya sabes las que le gustan a tu hermana. El primer paso es calentando el chile. Tiene que estar suavecito. ¿Por qué no me pican la cebollita primero, mamita? Yo les enseño a mis hijas el gusto, el gusto que tiene por la cocina y sus sabores. Están cocinaditos los chiles y están súper calientes. Le voy a agregar el ajo y un poquito de sal. Mucho ojo para que aprendan. Porque al marido se le conquista, se le conquista al hombre. Empezando con el estómago, ¿eh? Vamos ahora a licuarlo. Tenemos el chile y lo colamos. Ajo, poquita agua cocinado y poquita sal. Pero el ingrediente especial, ¿el ingrediente especial, Cassandra? ¿Salsa Herdes? La salsa Herdes. Mi mamá cocinaba con la salsa Herdes. Era la salsa de casa. En la cosa que uno cocina natural. Los ingredientes que se usan saben frescos. Entonces ahora, mamita, vamos a ponerlas. Tú síguele poniendo la jaiva. ¡Ay, qué bonito, mija! Parece una obra de arte. Todo lo que cocina mi mamá está tan rico. Qué rico se ve, mami. Y si cocinas con amor, todo te sale mejor. Cebollita y su quesito. Lista. Las vamos a poner un momentito en el horno a 350 grados. Once we're here, it's just all Spanish with my mom and dad. We can speak to each other in English, but if, to answer my parents, we need to speak to them in Spanish. La comida es un momento de que reúne a la familia. Es unir. Y todo lo que se hace con amor, todo lo que se hace está bien hecho. Está listas las enchiladas. Le vamos a poner más salsita, mija. La salsa Herdes. De generación en generación. Bastantito. Mmm. Rica. Ay, qué rica. Y para el toque final, las bañamos de crema. Después de tanta esfera, mis hijos, les traigo aquí estas enchiladas. La especialidad mía, mija. Enchiladas de jaiva. Mucho. Ay, trabajo. Deник lo hace. Final. Ay. Bonito. Música ¡Gracias!